Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Dowless Y es que tenemos notas del parche Una notas del parche cortita, así que he dicho Como es algo cortito, vamos a darle un poquito Uff, de novedad Y vamos a poner un poquito de musiquita Así como de fondo, vale He puesto música totalmente random No sé muy bien lo que va a sonar Así que estaros atentos a la vez Que comento las cosas nuevas, porque puede ocurrir De todo hoy Verás como la haríamos con Youtube Y el vídeo y la música, bueno en fin Tenemos nuevas cosillas, vale, parche como he dicho 1.10.4 En el cual ya nos dijeron en el ama Que iban a traer unos pequeños mejoras de movimiento Mejoras no, o movimientos añadidos A Lira, y entre ellas Bueno, pues dijeron, entre esas cosas Dijeron que también íbamos a tener mucho cambio de Begemud, mucho cambio en los modos de juego En las islas, que se iban a centrar como un poquito Más todo en eso, y luego ya En el nuevo modo que llegará, bueno, pues más adelante Bien, si queréis saber las fichas Exactas, en el vídeo del ama, ahí lo tenemos Bueno, aquí lo tenemos La escalada radiante, amps de Legendarias de farol, ¿de acuerdo? Dice, la amp legendaria golpes de fervor Solo está disponible para slayer Con el farol de fervor De Rike equipado Todos los slayers dentro del aura del amp Golpean dos veces con cada ataque Bueno, pues aquí mete una Una, dijéramos Una modalidad, ¿cómo decirlo? Que me salga el nombre correctamente Aquí tenemos como una nueva mecánica Esa sería la palabra, ¿no? Una nueva mecánica en el cual dicen Tienes apps diferentes Según el farol que lleves En este caso es una en concreto Y bueno, pues Y bueno, pues Pinta interesante, cuanto menos, ¿no? Todo lo que sea cambiar ese tipo de cosas Pues pinta interesante Luego dice, la amp legendaria Andanada de fuego Solo está disponible para slayer Con el farol de andanada equipado Al activar el farol Libera una larga línea de bombas Que infligen 2750 de daño Cada una E interrumpen a los Begemuth Bueno, pues Es interesante Cosas nuevas a probar Y pequeños cambios Que, bueno Pues iremos probando A ver qué tal funcionan, ¿no? Está bien Está bien Cosas nuevas Eso siempre gusta Pequeñas Para ir probando Pero está bien Misiones Al completar la misión Bueno, aquí ya vamos con equilibrio ¿Vale? Con equilibrio Ya sabes que son tocas Cositas que tocan Que no estaban bien del todo Dice Al completar la misión Colapso Ahora se consiguen 20 méritos de combate En lugar de 10 Ahora Hay que fabricar Los repetidores del kit shot En lugar de cualquier versión De este arma En la misión Carga Apunta Dispara Y luego la misión Escrutinio de recompensas Ahora se obtiene Después de desbloquear El hito 4 Comida y fórmulas En la senda del slayer ¿De acuerdo? Nunca imaginé Que se podía haber llamado Comida y fórmulas El hito 4 Bueno, en fin Se han añadido Esencias de velocidad A la isla Ya sabéis Esas pequeñas Llamémoslo De cosas que vuelan De color azul En el cual lo coges De un bufo de velocidad ¿Vale? Pues lo añaden Me parece bien Porque a veces La distancia se queda Un poco larga Se hace un poquito Lento Algunas veces ¿No? Bueno, siempre En general Bueno, vamos a ver aquí Con calidad de vida ¿Vale? Estos son los cambios Que nos van a ir avanzando Y en el cual Bueno, pues nos van diciendo A cada BGMUT Pues bueno Que es lo que le cambian ¿No? Cronoboro Se ha cambiado la parte Del jugador Sí, se ha cambiado La parte del jugador De la animación A ver De la animación Del ataque Sincronizado Del cronoboro Para darle más importancia Y hacerle más natural Pero no dejes Que te coma El cronoboro Solo para verla O sea que básicamente Lo que han hecho Es que la animación De comer Se llama distinta Yo me dejaré Comer Por verlo ¿No? Por la ciencia Alira Se ha añadido Una animación De aturdimiento Cuando se le corta La cola A la lira ¿Vale? O sea que bien ¿Vale? Una nueva vacina Muy bien Y se ha mejorado La animación De a lira Entre sus ataques Con el aliento ¿Ok? Pequeñas mejoras Pequeñas correcciones El Neizaga Se ha mejorado La detección Del golpe De Neizaga Para que Tanto al golpear Con la cabeza Como al recibir Golpes en ella Coincida de forma Más precisa En lo que los Slayers Ven durante el combate Y la zona De colisiones Mejorada O sea que La hitbox ¿No? Que se le suele llamar Del Neizaga Que es donde se le golpea Y la distancia A donde se le golpea ¿No? Que quede un poquito Más natural Y está un poquito Corregido Perfecto Interfaz del usuario Se han eliminado Las opciones Todos Y amigos Y gremio Del menú de ajustes De susurros Solo puede recibirlos Los amigos De Epic Por lo tanto Se han eliminado Las opciones Que inducen A error El intermediario Ahora aparece La brújula Del Rastgate Que aunque Sigue siendo Muy misterioso Vale Se han eliminado Dice que Las opciones De todos Y amigos Y gremio De los susurros Cada vez Es que un susurro Es un susurro Alguien en concreto Y luego están Lo que viene a ser Ya haremos un vídeo De todo esto Bien Explicando los comandos Que hay muchísima gente Que no sabe El tema de los comandos No lo controla Y vendrá bien Vendrá bien explicarlo En un vídeo Cada pilar De puzle De la escalera Radiante Ahora tiene un sonido Único Al girarlo Vale Las cuatro pilares Ahora tienen un sonido Distinto cada uno Y los corrimientos De arena De cabo furia Ahora suenan Como tal Vale Perfecto Pues muy bien Pequeños correcciones Y luego A ver Correcciones 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 Y correcciones Muchas correcciones Tienen que hacer Tablas Pocas ha metido aquí Se ha corregido Un error De los grifos De puzle De la escalera Radiante Que a veces No brillaban Se ha corregido Un error De algunos efectos Bueno Errores Errores Se solucionan problemas Vale Misiones y desafíos Que al completar La escalera Radiante Durante una patrulla De escalada Ahora se completan También los objetivos Relacionados Bueno Muchas cosas A ver A sacar la escalera Radiante Pues hay que corregir Muchas cosas Han sacado al ir Hay que corregir Muchas cosas Vale Y pues le meten Alguna otra cosilla Vale La célula De movimiento De vigor Antes no se reiniciaba Correctamente Pues ahora sí Vale Se ha corregido Un error Que hacía Que el charro Explorador Clareara Un charco De lava Al oír Pues ya no Clarear He dicho Es crear Yo con mis cosas Locas Y el musicote Que tenemos De fondo El killshot Se ha corregido La salud De las partes Del killshot Que era más alta De lo previsto Y tú te preguntas Como un usuario Averigua eso Si no lo ponéis Cosas suyas Se han corregido Los repetidores De las luces Del carabag Cuyos efectos Visuales No eran Correctos Mientras el efecto De la cuchilla Giratoria Estaba activo Bueno En torno No sé Por ejemplo Te dirán Que se han suele Se ha arreglado La textura incorrecta De los árboles Rotos Ya Eso también Lo dijisteis En el parche anterior Y no lo hicisteis Pero bueno A vuestras cosas Davles A vuestras cosas Interfal de usuario Corrigen cosas Sonido Cosméticos Mucha corrección Si os fijáis Mirad Atentos Atentos a esto Notas del parche El encabezado Nada más Equilibrio Dos cosillas Calidad de vida Pues nada Porque en vez de poner Begemuts Te ponen cada Begemut Distinto Pero al final Son cinco cositas Corrección de errores Pum Corrección de errores No te digo más Y ya Errores conocidos Los errores típicos De toda la vida Os venís aquí Y ya Y ya los tenemos ahí comentados Gente Vale Como veis Es un parche Nada Muy cortito Muy conciso Dijeron que al ir Al ir a meter nuevos movimientos Y lo que han hecho Realmente es meter una animación De cuando le cortas la cola Y mejorar un poquito El aliento Y dijeron que eso Pequeñas cosas Gente Vamos a tener una época ahora Un poco de relax Vale En el sentido de que Vamos a tener novedades Solo con los eventos Que me vuelo Que más o menos Van a ser los mismos Si acaso Nos van a meter A algún evento Comunitario Y yo creo Que vamos a tener Un verano Bastante tranquilo Relajado Y se nos vendrá Una actualización Más o menos importante Yo creo A finales de año Y yo creo Que no vamos a tener Más cosas así Novedosas en dobles Espero equivocarme Espero que Que no sea así Y nos sorprendan Con algo entre medias Pero yo creo Que la cosa va a ir Bastante relajada Este año Así que disfrutadlo Con calma No tengáis prisa Por avanzar Y conseguirlo todo Tomarlo con calma Que el verano Es muy largo Gente Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao